Con la decisión del mayor en retiro Bernardo Echeverriosa de abandonar la dirección general de prisiones pocas horas después de producirse la misteriosa fuga del narcotraficante Juan Ramón Mata ha planteado hoy remociones en importantes cargos administrativos del sistema carcelario nacional y descubierto agudas fallas en el sistema penitenciario. Las extremas medidas de seguridad de las cárceles colombianas se pusieron otra vez en duda. Un narcotraficante hondureño maestro en escape de San Quintín en Estados Unidos y protagonista de una espectacular huida en el año 70 de una cárcel panameña se esfumó. Juan Ramón Mata Ballesteros preparó la cama en esta forma. Esto no se ha tocado desde que él se fugó de la cárcel modelo de Bogotá. Aunque parece el argumento de una película criolla, lo cierto es que nadie sabe nada. Todo indica que salió como Pedro por su casa. Solo hasta hoy lunes el noticiero Promec logró en forma exclusiva reconstruir la presunta ruta de escape. Mata Ballesteros tuvo que atravesar 10 puertas y evadir la vigilancia de 17 guardias. Estos están situados en los pasillos desde la celda en la enfermería la cual compartió con el banquero Félix Correa hasta la portería externa. Lo cierto es que el miércoles 19 de marzo a las 10 y 30 de la mañana el guardián de turno descubrió la ausencia de Mata Ballesteros. Hace 11 meses fue capturado en Cartagena. A finales de febrero había sido trasladado de la picota a la cárcel modelo por orden del ministro de Justicia. Está acusado de la matanza de 13 colombianas en México y del asesinato de Enrique Camarena de la DEA. Es solicitado por las autoridades de Honduras, México y Estados Unidos. La fuga del narcotraficante ocasionó la suspensión de sus funciones del director de la cárcel, Humberto Bolívar, también del asistente del penal y el comandante de vigilancia. La fuga de Juan Ramón Mata Ballesteros no fue nada espectacular, pero sí muy misteriosa. Finalmente, él salió por esta puerta, la puerta principal de la cárcel modelo de Bogotá.